Ah, ya se ve la malucha No queremos ir en el sitio, ¿verdad? Queremos ir en el sitio ¿Dios está divertido? ¿Quieren ir a disfrutar? No sabrán, vamos a ver si es cierto, a ver si es cierto, eh Voy, la primera llamada y entonces vamos a un único aplauso ¡Aplausos! ¿A dónde? Eso, eso, eso ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Con las alianzas si le hechan mal me van a brillar, me van a brillar, me van a brillar, me van a brillar ¿A dónde? a ver todos los amigos de lado a lado y todos dicen alabar y alabar y alabar hasta la señal y al Cristo libre que ojo ay 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 la primera llamada me gustó vamos a ver la segunda llamada